Como quisiera escribir un poema y arrojarlo al viento Para que leas el amor tan profundo que por ti yo siento Son tantos años que comparto mis tristezas y alegrías Quiero expresarlo en algo más grande que en mil poemas Escribir en el cielo tu nombre, recorrer todo el mundo Tomados de la mano, inventar monumentos con un te amo Y pintar la noche con tus labios Como quisiera hacer una película con la historia Te reflejará el cambio de mi vida con tu llegada Quiero mostrarte la aventura más realista con tu mirada Poder tatuarlo para que nunca olvides que yo te amo Escribir en el cielo tu nombre, recorrer todo el mundo Tomados de la mano, inventar monumentos con un te amo Y pintar la noche con tus labios Y viajar por el tiempo, escribirte en la historia Y pedirle a Picasso que dibuje tu sombra Transportarme al espacio y arrojarte una rosa Y brillar como estrella para alumbrar tu alfomba Y pintar la noche con tu mirada Y pintar la noche con tu mirada